Bueno, antes de presentar lo que son las letanías de la humildad de Merri del Bal, es conveniente saber quién era Merri del Bal, porque la verdad es que conocerle y conocer su itinerario y su procedencia ilumina mucho desde dónde nacieron esas letanías. Merri del Bal fue un cardenal que fue secretario de Estado de San Pío X entre el año 1903 y 1914. Fue cardenal con 38 años, fijaros, una cosa tremenda. Nació en una familia muy prestigiosa, educado en Inglaterra y en Bélgica, era muy políglota, sabía todos los idiomas, era miembro de la alta aristocracia europea, frecuentaba la élite diplomática. Su carrera en Roma fue fulgurante, entró en la Academia de los Nobles Eclesiásticos, institución que forma los futuros directivos de la diplomacia vaticana. Obtuvo dos doctorados en filosofía y en teología en la Universidad Pontificia Gregoriana y una licenciatura también en Derecho Canónico. Vamos, algo tremendo, ¿no? Fue enviado por el Papa León XIII a misiones diplomáticas muy delicadas, el jubileo de la Reina Victoria, el diálogo con la Iglesia Anglicana, la situación de los católicos de Canadá. Era un sacerdote de una gran piedad, conjugó agilidad en la curia y disciplina de vida. Tenía una disciplina de vida grande, monacal. Sus obras de caridad con la juventud desfavorecida en Roma eran muy reconocidas por todos. Fue secretario del Colegio Cardenalicio en el año 1903, durante el cónclave que eligió al Papa Pío X. Y, bueno, pues el joven Merrill del Bal fue secretario de Estado, ¿no? De Pío X, como he dicho. Él se llamaba Rafael y con un nombre así, ya os podéis imaginar, que aunque era nacido en Londres tenía descendencia española. En concreto, era de una familia irlandesa que se había afincado en Sevilla. O sea, que de allí viene ese nombre de Rafael, Merrill del Bal. Bueno, os podéis imaginar que una persona tan brillante en su currículum, pues tendría una gran batalla interior. Tendría una gran batalla interior, pues con la vanidad. Vería una gran tentación, pues en tantas lisonjas vería una gran tentación en que todo mundo dijese, pero mira a este chico qué brillante, ¿no? Pero qué carrera tan brillante, etcétera, etcétera, ¿no? Y, como dice San Bernardo, es más difícil ser humilde en medio de los halagos que en medio de los desprecios. En concreto, la frase de San Bernardo es la siguiente. No es cosa grande ser humilde entre los desprecios, pero es rara virtud una humildad entre las honras. Es más difícil ser humilde en medio de las honras que en medio de los desprecios. Bueno, pues en este contexto, él escribió unas letanías que son una joya. Se llaman las letanías de la humildad, que las voy a leer y las comentamos brevemente, ¿no? Dice, Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús ¿Que otros sean más estimados que yo? Jesús, dame la gracia de desearlo ¿Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse? Jesús, dame la gracia de desearlo ¿Que otros sean alabados y de mí no se haga caso? Jesús, dame la gracia de desearlo ¿Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil? Jesús, dame la gracia de desearlo ¿Que otros sean preferidos a mí en todo? Jesús, dame la gracia de desearlo ¿Que otros sean más santos que yo? Con tal que yo sea todo lo santo que pueda Jesús, dame la gracia de desearlo La verdad es que son unas letanías Que a mí siempre, desde mis años de seminarista Pues me han acompañado Y son muy, creo que, muy importantes Para autentificar la pureza de nuestro corazón Son muy importantes Primeramente hacen referencia a los falsos deseos A que se infiltra fácilmente en nuestra vida Pues los deseos de ser reconocido De ser aplaudido Y entonces, muchas veces Hacemos las cosas, pues Sí, sí, para gloria de Dios Para gloria de Dios Ya, ya, ya te digo yo Pero si nos pega el deseo del reconocimiento De los demás Entonces, consecuencias que tenemos que extraer de esto Primero, tener siempre una continua Purificación de la rectitud de intención que tenemos Purificar siempre la rectitud de intención Para intentar que las cosas se hagan Para la gloria de Dios Ojo con esa expresión Para lo que te lo agradecen Que es una expresión de que, claro Si no me lo agradecen los demás No merece la pena hacerlo Luego, en realidad, tú las cosas no las haces Para la gloria de Dios Las haces esperando Pues eso, ¿no? Pues el aplauso, la honra La lisonja, la alabanza de los demás Por lo tanto, consejo primero Purificar la rectitud de intención Y también me atrevo a dar un segundo consejo Que es que en nuestra forma de expresión Con respecto a los demás Seamos austeros Seamos austeros En las alabanzas Igual que se nos dice Que no debemos de criticar Bueno, pues también creo que debemos de ser Austeros en las alabanzas No es bueno ser un zalamero Un zalamero en el sentido de que Pero qué bueno que eres Pero qué maravilloso que eres Pero cuánto me ha ayudado a usted Pero, a ver, las cosas Bueno, la gratitud está bien El Señor nos enseña a ser agradecidos Pero creo que también el agradecimiento Hay que hacerlo con la austeridad necesaria Para que no eche leña al fuego de la vanidad Porque a veces En la forma De mostrar las gratitudes Y las alabanzas En el fondo Pues estamos dando tanto jabón A las personas Y el jabón Mira Con un poquito es suficiente de jabón No conviene Estar gastando Litros de gel Pues para ducharse Con un poquito de jabón es suficiente Bueno, me entendéis la expresión Creo que también este es otro consejo Bueno Sigue adelante Mary del Val Entonces se enfrenta A los ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis miedos? Y uno examina Examina que Tiene miedos Miedos a quedar mal Miedos a A los desprecios Miedos al fracaso Miedos Miedos a que se hable mal de mí A que Bueno, pues Ese miedo Ese miedo A la humillación Ese miedo a quedar mal A ser puesto en ridículo Etcétera Ese es un miedo Que es muy importante Abordarlo Porque detrás de ese miedo Obviamente Se esconde la vanidad Por ejemplo A ver Estamos en un sitio Y nos piden que leamos En público Y dicen Ahí va Voy a hacer el ridículo Porque no me he preparado la lectura Y además Me da un vértigo tremendo Leer en público Y A ver Pero ¿Cuál es tu temor? ¿Tu temor es el quedar mal? ¿Tu temor es O sea Es curioso Porque a veces Con un ejemplo como este ¿No? Observamos que esto de leer en público Hay personas a las que les gusta leer en público Por vanidad Porque les gusta lucirse Les gusta salir Y que les vean Que ellos son los que han leído ¿No? Y otros sin embargo Tienen temor ¿Eh? Huyen de leer en público También por vanidad Porque no quieren hacer el ridículo Porque no tal O sea Y es curioso ¿No? Que por el miedo Y por la vanidad Se puede hacer una cosa Y su contraria El afán de protagonismo De querer estar siempre en medio O el huir corriendo ¿No? Porque no quiero sentirme juzgado Delante de los demás Las dos cosas Una cosa y su contraria Se pueden hacer por vanidad Luego es muy importante Desenmascarar nuestros miedos Nuestros miedos ¿Eh? Y aquel que nota Que me gusta leer Y me gusta Pues estar siempre atento A que si hay otro Que pueda hacerlo Que lo haga otro No lo hagas tú Si tú notas Que tú Tienes esa tendencia Que te gusta lucirte Procura no ser tú El que leas Que lo lea otro Y si tú eres el que Te intentas escaquear siempre Y no quieres leer Porque no te gusta Sentirte observado Hazlo tú Procura hacerlo tú Y no escaquearte O sea Es decir Ese ayer e contra Esa mortificación Es muy importante Para alcanzar Para alcanzar La purificación De el temor Al desprecio Al temor Y A veces uno Puede sentir cierto Temor En pronunciar Estas Estas Letanías Porque es que Terminan diciendo Que otros sean Más estimados Que yo Jesús Dame la gracia De desearlo Que otros sean Alabados Y a mí no me hagan caso Jesús Dame la gracia De desearlo Que a otros Les den los cargos Y a mí me dejen Me juzguen como inútil Que yo Este tipo de cosas Ese tipo de peticiones Que otros sean preferidos A mí Etcétera Estas peticiones Que hace el cardenal Merdi del Val En sus En sus Letanías Por la humildad Que nos pueden dar Vértigo Nos pueden dar Vértigo En decirlas Diciendo A ver si Después el señor Lo va a escuchar Y me lo va a dar Claro que te lo va a dar Claro que nos lo va a dar Las humillaciones vienen Y las humillaciones Forman parte De un designio de Dios De completar Lo que tú Por tu virtud No eres capaz De completar Si fuésemos humildes No necesitaríamos humillaciones Pero Las humillaciones Vienen para completar Nuestra falta de humildad Luego Benditas humillaciones No les tengamos miedo Allá cuando Acontezcan Hagamos un acto De fe De reconocer En ellas La mano de Dios Y démosles Un gran abrazo Un gran abrazo Que escuecen Escuecen las humillaciones Pero sanan Sanan inmediatamente Bueno Esta es la La joya De la corona Llamada Letanías De la humildad De Merri del Val Pero al mismo tiempo También nos decía Que he encontrado Algo paralelo Que yo creo que está Inspirado en lo anterior Que son las letanías De la confianza Porque Recordáis que os decía Que aquí hay un binomio Que es el binomio Humildad Confianza Confianza Humildad Que la confianza Es el pie Perdón Que la humildad Es el pie izquierdo Y la confianza Es el pie derecho Entonces Se anda con dos pies Humildad y confianza Humildad y confianza Pues bien La hermana La religiosa Sor Faustina María Pía Que Pertenece a un instituto De vida religiosa De derecho diocesano Fundado por el cardenal O'Connor En Nueva York En el año 1991 Ese instituto Se llama Hermanas de la vida Están consagradas A la protección De la vida De los más débiles Y tienen un cuarto voto Aparte de los tres votos De la vida religiosa Un cuarto voto El de mantener Y acrecentar la vida Son muy luchadoras En la causa de la vida Contra el aborto Etcétera Bueno pues ella Esta religiosa Sor Faustina María Pía Tiene Unas letanías De la confianza Que yo creo que son Como digo Que humildad y confianza Son pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo Pie derecho Humildad y confianza Humildad y confianza Son las correlativas A la humildad Porque quizás Rezar esas letanías De Mérida y del Val Sin esta confianza A la cual me voy a refirir ahora Pues igual da miedo O sea Uno las reza casi con temor Pero cuando uno confía en el Señor Es capaz de pedirle Sin titubear Pues todas las Esas peticiones Que en Mérida y del Val Piden sus letanías ¿No? Eso de que Que otros sean preferidos a mí Que a otros les den mejores Mejores puestos que a mí Que otros sean alabados Y a mí no me hagan caso Esas peticiones Que nos da tanto vértigo Pedirlas Para poder hacerlas ¿No? Quizás hay que entender Estas letanías De la confianza Que voy a leer también Dicen De la creencia Que tengo que Ganarme tu amor Líbrame Jesús Del temor A no ser amado Líbrame Jesús De la falsa seguridad De que puedo hacerlo Todo solo Líbrame Jesús Del temor A ser despreciado Por confiar en ti Líbrame Jesús De la duda En tus palabras Y promesas Líbrame Jesús De rebelarme Contra la dependencia Total en ti Líbrame Jesús Del rechazo En aceptar tu voluntad Líbrame Jesús De la ansiedad Del futuro Líbrame Jesús Del resentimiento O preocupación Excesiva Del pasado Líbrame Jesús De la búsqueda Inquieta De mi propio interés En el momento presente Líbrame Jesús De la incredulidad En tu amor Y presencia Líbrame Jesús Del temor A ser requerido Para dar más De lo que tengo Líbrame Jesús De la creencia De que mi vida No tiene sentido Ni valor Líbrame Jesús Del miedo De lo que el amor Exige Líbrame Jesús Del desánimo Líbrame Jesús Y continúan Pero hago un pequeño Tengo un momento En esto Fijaros como aquí Sobre todo Le pedimos a Jesús Que nos libre De la falta De confianza En Dios Que nos libre De la falta De confianza De esa creencia De que yo Me tengo Que ganar El amor de Dios A ver Que no Que Dios te ama Incondicionalmente Que eres amado Con locura Por Dios O sea Quítate el miedo A no ser amado Y también Quítate el miedo A lo que el amor Supone A lo que el amor Exige Me da miedo Las consecuencias Del amor A ver Si Dios te ama Con locura Déjate amar Y déjate llevar Por ese amor Eso es lo principal Y así Se puede ser Humilde Claro Confiando De esta manera Se puede ser humilde Y pedir a Dios Lo que el cardenal Mérida del Val pide Es las letanías De la humildad Bueno Sigo adelante Porque no he terminado Con estas letanías De la confianza De Sor Faustina María Pía Y ahora dice Que estás continuamente Abrazándome Sosteniéndome Amándome Jesús Confío en ti Que tu amor Me transforma Y es más profundo Que mis pecados Y faltas Jesús Confío en ti Que el no saber Lo que mañana trae Es una invitación Para apoyarme En ti Jesús Confío en ti Que mi sufrimiento Unido al tuyo Dará fruto En esta vida Y la próxima Jesús Confío en ti Que no me dejarás Huérfano Porque tú estás presente En tu iglesia Jesús Confío en ti Que tu plan Es mejor Que cualquier otro Jesús Confío en ti Que siempre me escuchas Y en tu bondad Siempre me respondes Jesús Confío en ti Que tú me das la gracia Para aceptar el perdón Y para perdonar A los demás Jesús Confío en ti Que me das la fortaleza Necesaria Para todo aquello Que me pides Jesús Confío en ti Que mi vida Es un regalo Jesús Confío en ti Que me enseñarás A confiar en ti Jesús Confío en ti Que eres mi Señor Y mi Dios Jesús Confío en ti Que tú me amas Jesús Confío en ti Como veis Son unas letanías Que Que subrayan Subrayan A ver Que Dios te quiere Que Dios no te deja solo Que el mañana No sé cómo será Pero sé que El que me ama Estará conmigo Que la vida Puede dar muchas vueltas Pero que todo Forma parte Del plan de amor De Dios Entonces bueno Pues Me parece Que estas letanías Son El correlativo De las letanías De la humildad Del cardenal Mery del Val Porque solo Cuando uno Confía Plenamente En el amor De Dios Solamente Entonces Puede ser Humilde Solamente Entonces Puede ser Humilde Porque Dios me ama Todo lo demás Me es relativo Ese es el pobre De Yahvé Os decía al principio Que humildad Y La primera Bienaventuranza Son lo mismo Solamente El pobre De Yahvé El que Sabe Que Dios Es su tesoro Y todo lo demás Le da igual Todo lo demás Es Secundario Relativo Solamente Ese puede ser Humilde Bueno Os invito Será fácil Buscar En las redes Sociales En internet Será Buscar Las letanías De la humildad Del cardenal Mery del Val Y estas letanías De la confianza De Sor Faustina María Pía O será fácil Encontrarlas ¿Quién fue Quien encarnó Esa humildad Y esa confianza Plena En nuestro Señor Pues fue María Vamos ahora A orarle a ella Y pedirle Tener la fe De María La humildad De María La confianza De María